Me vi media de la mañana, me despierto pensando en lo ocurrido en la semana Dígame qué es lo que ha pasado, han restado varios vivos pa' sumar otros fantasmas Pero discute con tu almohada, piensa bien las cosas, la realidad muchas veces engaña Cuando escoques la calle y la fama es entonces cuando tu vida se deriva en nada Navegando contra corriente, ha aumentado demasiado el número de delincuentes También el distupefaciente, es que hasta el que recién empieza estando drogado se cree valiente Pero por favor detente, piénsalo un poco, deja de ser tan evidente Y si tenemos cuentas pendientes, matémonos entre nosotros pero nos metamos a inocente Deja de ser tan insolente, observa bien el panorama, no está tan lejos la muerte Es una visita contundente y después te dice bienvenido al cementerio de valientes O tal vez te salvas por suerte, eres un bobo, no te creas tan inteligente Hasta para morir eres una peste, después de siete años con la droga, como estás muerto viviente Ahora te sientes suficiente, te creía super poderoso pero la verdad no siente Tú no eres un gato, tampoco tienes siete, valora mucho más tu vida, la otra no correrás con suerte Yo sé que mi flow te conmueve, los golpes y caídas de la vida, sé que también mucho duele Sigue mis consejos pa' que drene Experiencia de un anciano con apenas 19 Con apenas 19 TMV The Magic Black Desde Lyrical Records Barras liricales, papá Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Gracias por ver el video.